Y aprovéchame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelo, si en tus ojos me pierdo Y aprovéchame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelo, si en tus ojos me pierdo Y nadie le pidió, pero estamos aquí Yo no sé si fue Dios, pero creo que lo vi Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas, no sé contraste Tanto este desastre, también toca vivir Eh, 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 eh La altura del miedo la tienes tú Tengo todo claro, aunque sea fuera luz Ay, aprovechame hoy Ay, ay, y yo no quiero ver El mundo al ver Ver algo tan bonito, no, no se puede perder El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder Ey, ¿por qué no me encuentran? El mundo siempre está pendiente Pero no saben lo que se siente Que sea conmigo antes que se rompa el puente Eh, y que se jode el resto ¿Quién dice lo que está correcto? Si el amor nunca ha sido perfecto Ojalá sea por siempre este momento Pero si no, aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Ey, ey Y no sé cuándolo Si en tus ojos me pierdo Sucumos en tuve Y no sé cuándolo ¿Quién dice lo que está gustando? ¿Quién dice lo que está gustando? ¡Así cuándolo es el vídeo! Y no sé cuándolo Pero en tus ojos me pierdo Gracias por ver el video.